El tiempo es el sublime maestro. El tiempo que transcurrimos en la existencia que el Padre Creador Supremo nos ha obsequiado gracias a su amor infinito y magnánimo, es una experiencia que cada individuo hijo del Creador vive de forma diferente conforme a su estado de conciencia y conforme al trabajo interno realizado en la vida cotidiana que transita a través de la manifestación de cada uno de sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. El tiempo es una creación mental, sin embargo, en el tiempo real, único y perfecto devenido de Dios Padre Todopoderoso, no existe arriba ni abajo, no existe antes ni después. Después, sólo existe el eterno ahora, en donde todo es posible y en donde todo transcurre de forma perfecta, divina e inmaculada. La percepción del tiempo en cada uno de los hijos del Creador es directamente proporcional a su estado de conciencia y su estado de aprendizaje y evolución en espíritu y manifestación. Por lo tanto, más allá de toda creencia, libre albedrío, ilusión, ignorancia o manifestación, el único tiempo real y perfecto, el único tiempo verdadero devenido de Dios, es el vehículo a través del cual la verdad suprema y divina viaja a través de la creación manifiesta e inmanifiesta, revelando el amor supremo del Padre y la perfección de todas sus criaturas e hijos, más allá de la imperfección transitoria y temporal que cada uno de ellos experimenta, como consecuencia de su estado de aprendizaje, evolución y maduración. En la medida que la esencia de cada uno de los hijos de Dios, como así también de cada una de sus creaciones, se hace consciente y se manifiesta en todos los ámbitos de aprendizaje y existencia, el tiempo relativo y finito que transcurre dentro de la mente de todos los hijos y creaciones del Padre Supremo y Todopoderoso, va transformándose en el tiempo real, más allá del tiempo. El tiempo inmutable, verdadero y perfecto que sólo deviene de Dios y pertenece a Dios. Con el tiempo se obtienen todas las respuestas, todas las verdades y todas las revelaciones, en la medida y en proporción al hecho mismo de que el amor, la sabiduría, la fe, la humildad, la gratitud y la mansedumbre se expresan permanentemente en el corazón, la mente, la conciencia, los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones del individuo en estado de aprendizaje y evolución. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén.